La jornada de prensa pospartido de la jornada 32, Momuso Obradoiro, Moraván, Candorra. Comparece primero el entrenador del Moraván, Candorra, Nacho Lescano, que realizará una valoración del partido. Después queda abierto a vuestras preguntas. Coach, por favor. Bueno, primero me gustaría darle la enhorabuena a Momuso Obradoiro, que ha hecho un partidazo. Ha jugado muy bien al baloncesto y se ha merecido ganar. Se han dado todos los factores. Ellos han jugado muy bien en casa, había un ambientazo y tenían la necesidad. Ya han ido a por el partido y han jugado muy bien. Creo que nosotros hemos empezado bien, sabiendo lo que queríamos hacer. Pero nos han cogido en el primer cuarto y ya ellos se han puesto delante, han empezado a mandar. Sobre todo, bueno, gracias al rebote ofensivo, ¿no? Nos han hecho muchísimo daño a lo largo de todo el partido. Pero ya en la primera mitad ya nos han dominado, han cogido, han tenido muchos puntos de segundas opciones. Y esto se ha repetido a lo largo de todo el partido. No sé los puntos que han hecho en segundas opciones, pero más de 20 seguro. Y es una de las claves, ¿no? Otra de las claves es que ellos han movido bien el balón contra nuestra defensa. Han encontrado muchos tiros abiertos, han estado muy acertados. Y bueno, lo único positivo por nuestra parte es que no nos hemos rendido. Cuando el partido está muy cuesta arriba, hemos intentado meternos como fuera. Lo hemos llegado, hemos llegado a estar cerca, pero no hemos llegado a poder competir para que el final de partido fuese a Caracruz. Así que nada, una vez más, enhorabuena a Mumu Sobradero y nosotros a pensar en el siguiente. ¿Preguntas? No sé si creus que la tensió competitiva d'un equip que se jugaba a tot i un que ya tenía la feina feta ha pogut ser determinant. Y si creus també que ellos 100 punts que han passat per sobre el Mouradán perquè han sigut millors. Que no ha sigut error del Mouradán, sinó que ha sigut el Mouradán, que ha sigut el Mouradán, que ha fet molt millor. Es que no se le puede quitar ningún mérito a Mumu Sobradero, es que ha hecho un partidazo. Ha jugado muy bien, han movido bien el balón, han encontrado sus tiros, sus opciones. Han podido correr algunas veces, nos han hecho daño dentro. No hemos estado demasiado inteligentes tampoco con las faltas, sobre todo en la primera mitad. Entonces no le podemos quitar ningún mérito. Y tampoco puedo decir, bueno, es que nosotros hemos venido aquí relajados y no hemos querido jugar. No, sí hemos querido y cuando las cosas estaban difíciles, pues ya digo que nosotros hemos intentado. Igual el otro equipo se hubiera dejado llevar y al final, pues bueno, viendo que todo está cuesta arriba y vas 20 abajo en este ambiente y demás, pues igual lo más fácil es, bueno, es que el partido acabe así y ya está. Y nos hemos intentado meter otra vez y casi lo conseguimos, ¿no? Casi, nos ha faltado, bueno, pues siempre faltan detalles, ¿no? Un rebote aquí, un tiro que ellos meten, bien defendido, un tiro que tú fallas, bueno, pues cosas, detalles, ¿no? Pero ya digo que ellos han merecido ganar. ¿Más preguntas? Finalizamos. Gracias.